Preguntan quién es, la gente les difensione De tanto dinero hasta parece al que opone Tienen un ejército, doscientos mil matones Que se escapan de la cárcel si les salen los cojones El donador número uno de todo el mundo entero Que se escucha bien alto, primo, que eres el primero Lo hace por vosotros porque vosotros quisieron Tener más ropita y él los baña de dinero El chico es un hacker, no como los del payday Los polis de ese pancojón están pidiendo mayday Conocemos la ruta, tenemos lo que tú quieres Y si no podemos ir, no borramos hasta paredes El Robin Hood de Roblox hace lo que tú no puedes Roba ese Robux para dárselo a los nenes Somos doscientos mil, un millón es lo que viene Porque todo lo que hace lo hace por ustedes Está más cuadrado que una casa del Minecraft Bañado en billetes y eso a la nena le encanta Anda por la calle y ve como todos levantan La mirada va a mirar al rey y ya resalta Todos van a bailar sobre un altar de tantas monedas que no caben en el bolso de unas cuantas Van a privar con la habilidad de cantar Del grupo de TK y el chon es a quien respalda Todos los demás que se pongan a dar palmas Esto es la mitad del camino que nos falta ¿Dónde vamos a llegar si lo tomamos con calma? Sea donde sea tendremos cabezas altas Nos sobran las monedas, vamos a regalarlas Comparte tu like si tú quieres agarrarlas Con esto me despido, hora de terminarla Los bolsillos llenos y me persigue la pasma ¡Suscríbete al canal!